...de la mañana del día de hoy de toda la unidad educativa son los que van a estar en esa modalidad hasta que se haga una... en el proceso de vigilancia epidemiológica, tengamos la certeza de que en estos siete días no ha habido ninguna incidencia. Por lo tanto, si en estos siete días no hay incidencia, ellos vuelven a sus clases de manera normal. Es así que el gobierno municipal ha atendido directamente la necesidad, procediendo a la fumigación de toda la unidad educativa, que ya estaba hecha pero se ha reforzado, en material de bioseguridad, de tal manera que, por ejemplo, los estudiantes de la tarde pueden venir nomás a pasar clases tal como está establecido. Tanto los padres de familia, tanto las autoridades, todas las autoridades, tanto los docentes, estemos conscientes de que al mínimo síntoma que tenga, ya sea un estudiante, ya sea un profesor, preferible es no ir a la clase e informar de esa situación a las autoridades de salud para que no se tenga que suspender una labor educativa que los padres de familia y toda la comunidad educativa ha solicitado de manera necesaria. Las clases presenciales, estamos prácticamente a una semana, prácticamente ya mañana cumpliríamos los primeros días de la presencialidad, hemos encontrado solamente un caso, entonces estamos hablando de que independientemente de este caso, es un éxito el retorno a clases. Hemos tenido el día de ayer reporte en dos unidades educativas, tanto en el municipio de La Guardia como en la Villa Primero de Mayo en una unidad educativa. Hemos trabajado con todas las instituciones educativas, los padres de familias, los maestros, los gobiernos municipales, precisamente para que el retorno a clases sea en el marco de la mayor seguridad. Los pilares que hemos recomendado es precisamente que el retorno seguro debe basarse en mejorar la vacunación en este grupo etario. Hemos dicho que nuestros estudiantes y la población menor de 17 años necesitamos mejorar la cobertura de vacunación. Se han realizado brigadas móviles en las unidades educativas y hoy con la incorporación ya, con la presencia física, con las clases presenciales, creo que la familia, los maestros, los padres de familia jugamos un rol importante para incrementar la vacunación. No podemos cerrar un colegio con la presencia de un caso. Existen las guías y los protocolos que se han socializado a todos los municipios, a todas las autoridades educativas. Se debe precisamente ver si el personal que ha sido contagiado está vacunado para realizar el aislamiento. Considerar que los brotes a las presencias aisladas se tiene que establecer un protocolo. Consideramos que cuando hay la presencia de tres o más casos en una unidad educativa, se debe aplicar precisamente este tipo de medida en un determinado tiempo. No es preciso a la presencia aisladas de un caso en una unidad educativa proceder al cierre de estos establecimientos. Extremar las medidas de bioseguridad. Que los padres de familia seamos los garantes de no enviar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, cuando presenten algún síntoma respiratorio, algún malestar. Y creo que es el primer filtro que debemos aplicar. A la llegada del colegio existen en las porterías los sensores de temperatura, el lavado de manos, el uso del barbijo. Las autoridades municipales se deben comprometer a garantizar ambientes adecuados, con buena ventilación, con los sanitarios habilitados para el lavado de manos, el uso del alcohol en gel. Y el actor más fundamental se convierte el profesor, el maestro, que tiene que estar identificando en el aula como un verdadero agente de salud frente a la presencia de algún estudiante que tenga alguna manifestación respiratoria. Y esto nos va a permitir, en coordinación con el establecimiento de salud, donde debemos coordinar acciones para establecer estas estrategias, precisamente realizar la intervención y aplicar estos protocolos. Los protocolos han sido elaborados por un comité, donde participa el Servicio Departamental de Salud, el Comité Científico del Colegio Médico, y estos protocolos han sido trabajados junto también con las autoridades municipales. Se han enviado y se han socializado estos protocolos, estas guías con las autoridades educativas, con las autoridades municipales, con la Federación de Maestros, para que puedan ser aplicados. Es un trabajo coordinado, es un trabajo coordinado, precisamente entre todas estas instancias que tienen que ver con el retorno a clase. Los establecimientos de salud, junto al director, junto al centro de salud, junto a todo el personal, deben aplicar este plan estratégico en toda su dimensión, a cabalidad y activar todas estas guías cuando tenemos la presencia de un caso o el reporte de un caso. El CEDES está inmerso en esta estructura, porque su estructura de salud está establecida en las unidades de salud, en los centros de salud, en las brigadas de vacunación. Hoy teníamos que empezar a vacunar al colegio en la Villa Primero de Mayo, en coordinación con el establecimiento de salud. Tiene que participar la Dirección Municipal de Salud, su encargado, porque es una competencia municipal el tema educativo. Tiene que participar la estructura del CEDES, porque tenemos nuestro representante, nuestro gerente, nuestro coordinador y el director del establecimiento, y aplicar ese plan estratégico, precisamente, y garantizar que todas las instalaciones cuenten con las condiciones para aplicar las medidas de bioseguridad. Y este comité informará y coordinará precisamente si se establece el cierre de la unidad educativa. Ayer, en los casos mencionados, el personal dependiente del CEDES hizo esta interpretación, hizo este protocolo, pero la Junta Escolar determinó cerrar las unidades educativas. Entonces, creo que es una cuestión de coordinación y de aplicación de estas guías, de estos protocolos, dentro del plan que está elaborado en base a estas guías en las unidades educativas. Consideramos que, entre esquema de vacunación completa, hemos llegado al 41%. Informar a la población que en esta última semana hemos tenido un incremento en la asistencia a nuestros puestos de vacunación, tanto en la ciudad como en las provincias, y eso es un dato alentador y positivo. Consideramos que hoy los padres de familia, los profesores, los maestros, juegan un rol importante para incentivar y motivar. Otro dato que necesitamos conocer es que en la unidad educativa, en la unidad educativa, de la guardia, de todo el personal, entre estudiante, administrativo y profesores, no llegábamos al 37% de vacunados. Y esto, pues, pone en riesgo el retorno seguro a clase, pone en riesgo enviar a nuestros niños a las unidades educativas, pese a los esfuerzos que hacemos como Servicio Departamental de Salud. Y es aquí donde convocamos y apelamos al compromiso de todos los maestros, de los padres de familia, para incrementar el porcentaje de vacunación. No podemos hablar de un retorno seguro a clase cuando en las unidades educativas nuestro porcentaje de vacunación es baja. Y es aquí donde debe haber responsabilidad compartida para poder mejorar la vacunación.